¡Soy de libre! ¿Se acuerdan del video? Uno se hace así. Otro se hace así. Otro se hace así. Otro se hace así. Otro se hace así. ¿Sabes cómo yo le hago? Bueno, bueno, yo también. A ver, vénganse a bailar. A ver, vamos, anímense. ¿Quién se quiere ganar un cancino? ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eso, A ver, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Eso! ¡Bailando eso! ¡Eh, eh, eh! Así, eso, whoa, gracias. es como baila excelente y esta brilla también bailando arriba, abajo porque soy feliz bailando eso todos los dedos bailando bailando más como su espalda eso eso a la pose al perdedor si te pasa a plaga yo los bailo así así acabó ¡Bailando todo, bailando! ¡Eso bailando de cumpleañera! A ver, vamos a ver quién está bailando mejor. A ver, bailando acá. ¡Uno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Eso bailando mucho! ¡Vamos a bailar! ¡Eso bailar! ¡Eso bailar! ¡Eso bailar! ¡Eso bailar! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Me gustó! ¡Estamos sentados en su silla! ¡En su silla! ¡Cúrranme! ¡Cúrranme! ¿Ya viene la primera llamada? ¿Pero aquí ya llegó la primera llamada? ¡Sí! ¡Ahora todo le vamos a hacer!